¡Hola! Yo soy Mayurichin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según correspondan. Recuerden que estas canalizaciones el grupo que tenemos también en Facebook que está vinculado a la página de mensajes del corazón tenemos dos grupos el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel y el grupo de mensajes del corazón en ambos atendemos de manera abierta y gratuita pueden hacernos llegar sus preguntas recuerden ser abiertos y hacer una pregunta que les ayudaría a resolver esa situación. Cuéntenos un poco acerca de la situación, cómo se sienten, qué es lo que está pasando y qué pregunta les ayudaría a resolverlo o a dar ese paso adelante que no han querido o no han podido ver. También están las admisiones en vivo que hacemos cada sábado en punto de las 8 de la noche hora de la Ciudad de México en donde atendemos las preguntas que hagan vía inbox a través de la página de mensajes del corazón en Facebook, la dirección es Canalizaciones Lendu y ahí durante la semana recibimos sus peticiones y el sábado en la transmisión los atendemos en vivo o están los grupos o también doy consultas personalizadas, solamente entren en la página de Sanación y Identificación Rayo Luna y ahí les doy más informes. Y ahora sí vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. ¿Qué será de la Virgen María? Dice, ¿qué tan seguros se han sentido? Ya hay muchos cambios para cada uno y así seguirá. Es necesario que se mantengan en paz y que muestren lo mejor de cada uno. Recuerden que el brillo no solamente es de algunos, aquellos que ven lejano a esas expectativas, sino pertenece a todos. Es necesario que cada uno comience a brillar, que muestre todo lo que tiene para dar qué es lo que tiene dentro de sí y qué es lo que va a entregar. No creen que sería mucho mejor si dieran amor, si en lugar de quejas, en lugar de ese miedo, comenzaran a enfocarse en nuevas cosas. Es necesario que vean la pureza, no solamente dentro de su corazón, sino en los demás, en todos aquellos a los que tocan, no literalmente, sino con aquellos que tienen contacto. Necesitan mostrar lo mejor de sí mismo y que ese contacto logre un vaivén. Necesitan lograr que todo se conjunte para lograr mucho más, para llegar a las personas indicadas en el tiempo indicado. Ya han comenzado a dar grandes pasos, pero es necesario que rompan el cascarón. Recuerden que todo comienza desde adentro y desde ahí comenzará a darse el verdadero cambio. Para muchos ya ha llegado el momento, ya se muestran las señales, ya se muestra para sí mismo la oportunidad, qué es lo que están mostrando y qué es lo que pueden comenzar a dar, que es lo que se les ha indicado a través de las situaciones, a través de las personas que llegan a ustedes. Cada uno tiene un camino trazado, tiene las posibilidades infinitas, pero qué tan listo está para entregarlo, para darle al otro lo que ha creído que solamente le pertenece a sí mismo. Es necesario que cada uno replantee su historia de vida, no solamente como una historia, sino como un mapa, qué es lo que se va indicando, hacia dónde se va y qué pasos han logrado. Vean su historia como una gran historia que va a ir hacia nuevas expectativas. Pero más que expectativas, va a ser una realidad, va a ser algo que se materialice. Comiencen a ver sus propios pensamientos, vean qué posibilidades hay en ustedes y hacia dónde van a continuar. En cualquier momento deben de sostenerse, deben sentirse acompañados, sentirse seguros, que las compañías, las ayudas, siempre están ahí, permanecen junto a ustedes. Solamente es cuestión de comenzar a poner atención para que las cosas comiencen a suceder de grandes maneras. El momento de los cambios es ahora, así que, ¿qué van a hacer? Continuar como siempre o comenzar a hacer ese cambio que tanto se ha indicado. Ese es el mensaje de la Madre María. Y ahora continuamos con la dinámica que ya hemos trabajado. Ahora la Madre María nos va a guiar con una meditación. Si quieren acompañarnos, adelante. Recuerden no cruzar brazos, ni piernas, ni pies. Pónganse en un lugar seguro, donde se sientan cómodos, donde nada los interrumpa. Vayan en paz y concéntrense en su respiración. Dejen ir cualquier pensamiento que no tenga que estar aquí y ahora, que no los ayude en este momento, en todo este proceso. Comiencen a enfocarse y desde ahí comiencen a ver todo lo que comienza a llegar a ustedes. En cada respiración sientan la luz a través del chacra de la corona. Comiencen a llenarse de esta luz. Esta luz esta vez será de color rosa. Sientan el manto de la Madre María que nos acompaña, que nos apapacha. Nos llena de este cobijo, de esta compañía. Permite que cada pensamiento se vuelva amoroso. Cada idea que tienes de ti mismo, comienza a llevarlo hacia lo mejor. Llévalo todo a positivo. Llévalo hacia la abundancia, hacia la felicidad, hacia todo lo que ya es en ti. Ve con los ojos de los ángeles. Ve a través de su percepción. Hazte uno con esta visión. Pide a tu ángel de la guarda, a la Virgen María, a los ángeles. Los heredores de luz te rodeen y te llenen de esa energía, de ese amor. Es necesario que cada uno abra su corazón para comenzar a percibirlo. Sin miedo, sin titubeo, sin juicios. Simplemente despojate de todo juicio. Ve puro. Comienza a percibir esta energía amorosa de color rosado. Que comienza a inundarte y comienza a hacer que cada cosa, cada órgano, cada pensamiento en ti se torne amoroso. Que cada idea que tengas hacia ti mismo vaya enfocado hacia la resolución. Hacia sentirte seguro, hacia sentirte amado, porque lo mereces, porque ya lo tienes, porque todo es en ti. La compañía permanece. Nada se ha roto. Nada se ha ido hacia algo lejano. Todo permanece en el aquí y en el ahora. Basta con que cada uno comience a enfocarse en sí mismo. Comience a expandir esa luz y vea todo lo que permanece en sí mismo desde siempre. Que es aquello que te has negado. Quizás sea el amor. Quita todos esos miedos y esos juicios. ¿Te has creído algo diferente al amor? Pues ahora es el momento de que comiences a ver que esa es tu única realidad. Enfócate en ello y expándete. Toma esta sensación. Toma esta seguridad y llévalo hacia todos los ámbitos de tu vida. Hacia cada situación, hacia cada relación. Cada persona que está junto a ti. Comienza a mostrar esta posibilidad. Comienza a mostrar quién eres y hacia dónde vas. O si realmente el camino está en ti mismo y el destino permanece en tu interior. Sé fiel a ti mismo. Honra la sensibilidad. Visualízate lleno de esta energía rosada. Visualízate lleno de luz. Dentro de este capullo todo permanece seguro. Todo permanece estático. Unido con el amor. Todo se manifiesta. Luego hazte consciente de qué es lo que estás manifestando. ¿A qué le estás dando tu poder ahora? Ve soltando todas estas ideas y llévalo todo hacia el amor. Hacia el merecimiento. Hacia la abundancia. Hacia la salud. Tú lo eres todo. Tú eres la divinidad. Tú eres la expansión, la creación. Comienza a verte desde esta posibilidad y desde ahí haz. Imagina todo lo que comienzas a manifestar. Todo lo que te va a rodear. Siempre con un propósito alto. Y no solamente para ti, sino también para los que te rodean. Ve tocando corazones y expándete. Crea una red energética llena de amor, llena de esta vibración rosada. Expándete, muéstrate. Este es el momento. Siéntete seguro. Comienza a vibrar, comienza a expandirte. Comienza a ver todo lo que está a tu alrededor. Sienta a los ángeles, a los maestros ascendidos. Siéntete amado. Siéntete acompañado. Permanece con esta sensación. Con esta certeza. Váyanse haciéndose conscientes de la aquí y de la ahora. De su cuerpo. Toma entre respiraciones profundas con la intención de regresar a la aquí y a la ahora. Y cuando estén listos, pueden abrir los ojos. Váyanse arraigando a la tierra. Vayan sintiendo con sus manos. Vayan percibiendo los olores. Escuchen los sonidos. Establezcanse aquí, pero siempre con la certeza de que están cuidados, están acompañados. Y que el manto de la Madre María nos acompaña, nos cobija. Vayan con la certeza de que están seguros, de que están acompañados. Eso es importante. Espero que les haya gustado este mensaje. Que lo pongan en práctica. Que también pongan en práctica esta meditación. Que me parece muy amorosa. Siempre la Virgen María nos da mensajes de paz, de amor. Y sobre todo para sentirnos acompañados, cuidados. Espero que les sirva. Que lo pongan en práctica. Y nos estamos viendo la próxima semana. Pero antes te recuerdo que tenemos la página de dreams.soloelamoreal. en donde ponemos a su servicio nuestros dones a través de objetos como son las pulseras, las tazas y las libretas. Que son objetos que nos recuerdan un propósito. Hacia donde has decidido ir. Y cuéntanos un poco acerca de si quieres una pulsera personalizada. Si quieres un propósito específico que te ayude a resolver algo. Que te ayude a recordarte. O simplemente a sentirte relacionado con los animalitos, con los ángeles. ¿Cuál es tu propósito? Y nosotros vamos a estar ahí para apoyarte a través de los objetos. Entrena nuestra página dreams.soloelamoreal. O también estamos en Instagram. Escríbanos en inbox y ahí les damos mayores informes. Ahora sí me despido. Yo soy May Gritzi. Y nos estamos viendo la próxima semana. Y también recuerden que nos vamos a través de la transmisión de cada sábado en vivo. En punto de las 8 de la noche o la Ciudad de México. En donde atendemos sus preguntas de manera abierta y gratuita. Aparte que está muy divertido. Nosotros la pasamos muy bien. Esperamos que ustedes también que nos compartan. Y que aprendan mucho y que lo pongan en práctica. Que eso es lo más importante. Yo soy May Gritzi. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.